Hoy, di que lo llevo un momento, dile que no, dile que no. Cuando un día viste en él y te quiere convencer, vi que no llegó el momento, dile que no, dile que no. Si te quiere convencer, vi que no. Dile que no. Cuando llega el día en que te abren del final, y te piden que abandones que hay que terminar, di que lo llevo un momento, dile que no. 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 Dile que no.